Y aquí vamos a empezar nuestras notas, noticias virales, nuestras noticias virales de importancia. Y ahora nos vamos con una específica, y es que una cámara, Hernancito, una cámara de video vigilancia, una cámara de video vigilancia captó el momento en que se suscitó un accidente de tránsito. Esto ocurrió el sábado 24 de julio en la cooperativa Pájaro Azual, esto en el norte de Guayaquil. Un hombre cruzaba corriendo la calle sin fijarse, ya que había un automotor estacionado, que por supuesto le dificultaba la visión. Cuando de pronto se encuentra con una moto, y por supuesto existe el impacto. El hombre cae mientras que el motociclista sale volando y cae a la calzada. En ese momento un bus lo atropella, y lamentablemente el conductor de la motocicleta falleció. Lamentable esta noticia que sucedió en el norte de Guayaquil. Terrible, 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 terrible. Imagínate, mira tú, él cruza o intenta cruzar, porque no logra finalmente, sin mirar a los dos lados, porque se supone que estamos en una vía en doble sentido. Así es. Y cuando uno está en una vía de doble sentido, lo primero que hace es mirar a los dos lados antes de dar el siguiente paso. Y él no lo hace. Él directamente intenta pasar sin mirar al otro lado, es decir, a su izquierda, y no se da cuenta que venía la motocicleta. El impacto le provoca que él se caiga y el bus le atropella. Lo atropella, lamentable. Es terrible. La imprudencia, la imprudencia. Del caballero. Ajá. El caballero, este señor, sin duda es imprudente. Ahora, ¿qué sanción puede tener aquí él? Es un delito, claro que es un delito. Inintencional, claro que es inintencional, porque él no quiso ocasionar esto. El conductor del vehículo es responsable de aquello, no porque él estaba manejando y ni siquiera estaba rápido. Pero sí existe de manera indirecta. Vea. ¿Quién comete el error? ¿Quién estaciona el vehículo donde tal vez no se puede estacionar porque por alguna razón dificulta la visibilidad de la persona que va cruzando? Eso podría ser tal vez una acción de descargo por parte del peatón. Porque puede decir, está estacionado, esto yo no pude ver. Pero eso no le quita la responsabilidad del momento de que pasa la altura del vehículo, mirar a los dos lados, que le permita saber quién está viniendo para evitar justamente esto. Un video que se viralizó y, amigos, que sin duda nos deja una gran reflexión. Las imágenes están tapadas, obviamente, por el respeto a ustedes, amigos, pero no deja de ser preocupante ante la falta de concentración, la falta de respeto a las señales y la falta de mirar hacia dónde vamos. Y quisiera contar a lo que usted dice, Hernán, la velocidad. La velocidad. Las personas que se trasladan de un lado a otro en motocicleta, normalmente, no voy a hablar de la mayoría, pero normalmente suelen estar a velocidades muy altas y pocos son los que respetan las señales de tránsito, los semáforos. Y nos ha pasado aquí en la ciudad de Cuenca que, como cuando vamos en el carro, tenemos que estar, ojo, porque por la transversal puede salir una motocicleta. Es el miedo que ahora se tiene, ¿no? Porque se volvió una competencia de motos, en especial las personas que hacen las entregas a domicilio de los diferentes productos. Y eso hemos dicho siempre. Sí, sí, sí. Esto pasa en todas las ciudades, en todas las ciudades. A nivel nacional, así es. Porque incluso el tráfico en Guayaquil es peor. Pero creo que respetan mucho menos que aquí en la ciudad de Cuenca. Hernán, no sé si... Bueno, yo creo que no es cuestión de ciudad, yo creo que es cuestión de todos, debemos aprender a respetarlo. Más allá de la ciudad, más allá de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en cada una de las actuaciones, está el respeto de cada uno que debemos tener al momento de pasarla a la vía. Lo que decía Ivonne también es importante. El número de ciclistas y el número de motociclistas ha incrementado, no en Cuenca, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero eso significa de que todos debemos cumplir la ley, respetar el límite de velocidad, respetar la señalización de tránsito y sobre todo, respetar nuestra vida. Hay muchas personas que salen sin el casco. O están con la mente volando. O están mirando otra cosa. Es un tema de responsabilidad social, Hernán. Total. Y de manera responsabilidad también personal de educarme en temas viales, en temas... De la ley de tránsito. Así es. Así es. De conocer muy bien. Ustedes sí conocen, por supuesto. Pero lo que dice la ley es clarísima, o sea, no conocer no le exime de responsabilidad. Exacto. Es decir, tiene que... Yo no puedo decir, ah, no, es que no sabía, es que no vi que era doble día. Exacto. Y lo sentimos. Exacto. Es parte de la responsabilidad. Y bueno, les comento por acá, esta vez otro hecho se registra en el centro de la ciudad de Loja. Hernán, te comento que... Vamos a ver. Una persona que se transportaba en un escóter atropelló a una persona, el conductor del escóter circulaba en contravía y el ciudadano que fue atropellado cruzaba la calle sin percatarse del vehículo que lo golpeó. Al parecer, el impacto no fue tan severo ya que enseguida se incorporaron los hombres involucrados en el hecho. Ahí está, mira, mira. Ay, ay, ay. Le da por la espalda, ni siquiera... Ahí sí el peato no tuvo ningún tipo de reacción. ¿Cómo? ¿Cómo se defiende? Antes, por suerte, ha sido de buen genio, si no, se armaba ahí el... Oye, los discústicos se han puesto bastante de moda, ¿no? Ah, sí le da un golpe, mira, 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 mira. El escúter ahora se ha puesto bastante de moda. Mira, mira cómo le da el golpe, ¿no? Le dio un derechazo a los Rocky. Vamos a ver. El escúter... Mira, 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 mira. Ahí lo golpea. Claro, el escúter está en contravía y eso es una... Y se ve la flecha enorme dibujada, se ve... Y mira, ahí está una flecha. Damaris Hernán, es también de visualizar cómo el vehículo venía a velocidad, te lo mencionábamos antes. Ahí ve el golpe, ahí ve el golpe, mira, mira, mira. Hubiese sucedido... Ah, toma tu madre. Hubiese sucedido lo mismo que en el anterior video. El vehículo se detiene porque venía a una velocidad moderada. Claro. Si no, otra era la historia. Y en pleno centro de la ciudad. En pleno centro de la ciudad. Y aquí también lo que ustedes decían en el tema de las leyes de tránsito. Es importante de que, por ejemplo, a veces uno dice, voy en la bicicleta y me voy por donde quiere. ¡No! Hay que respetar las señales de tránsito. Este señor, porque está con un escúter, está queriendo ir rápido, no sé, alguna ocupación que tenía. Imagínate, en contravía. Y le choca. Porque piensa que no ha pasado nada. Este no es vehículo. No, no, no. Pero claro que primero sí es vehículo. Respetar los semáforos. Y segundo, hay que respetar por reglas básicas de respetar los semáforos, respetar las leyes de tránsito, respetar la señalización, que sin duda es importante. Y no ha pasado algo grave, porque, bueno, obviamente es un escúter, no tiene, puede causar un impacto significativo, pero hay que respetar. Igual es el golpe y el impacto y todo eso. Claro, imagínate, señor. La idea con estas notas es no solo conversar y analizar estos asuntos, sino llevarles a ustedes una reflexión, la importancia de esta educación vial, que esto viene de cada uno. Es verdad. Personal, nos apersonamos de poder educarnos y respetarlas también. Y vamos con otra realidad, Hernán, Damaris y amigos televidentes, la realidad que viven los migrantes, y es que el drama de la migración es una realidad que ahora más que nunca la vemos. Siempre ha estado latente en nuestro país y en Latinoamérica, mucho más. Pero a raíz de la pandemia, esta problemática se ha agudizado fuertemente. Estas fotos son expuestas por las autoridades de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, esto en Nuevo Laredo. Aquí podemos ver cómo son transportados los migrantes que pretenden ingresar ilegalmente desde México y son convertidos en carga humana. Imágenes fuertes. Terrible, doble fondo. Y esto no es que les encontraron así nomás, de que es la primera vez que están llevando, de que disculpará, le estaba ayudando a llevar aquí a mi amigo, al señor y no tenía espacio. No, no, estas son mafias que se dedican al tráfico de personas. ¿Por qué? Porque es el segundo delito a nivel mundial después del narcotráfico a nivel económico. Que se mueve. Que se mueve millones de dólares. Millones de dólares al año. Imagínense este señor, ahí usted se queda sin aire, se mueve. Y no importa edades. No importa edades, no importa nada. Niños, jóvenes, adolescentes de la tercera edad. Mujeres, hombres. Aquí lo que importa es la plata, señores. Págueme la plata y yo le llevo como sea. Y ese como sea es así. Si usted quiere viajar a Estados Unidos, pensarálo bien, ¿no? Porque aquí le ofrecen llevar directito a México. Claro que va directito a México. Va bien acompañado, va con aire acondicionado, va en un avión, llega a México y de México pase a Estados Unidos, a ver si es que es fácil. Así le van a llevar. Ahí comienza lo duro. Claro, van a llevarle caminando por el desierto de Arizona, por ejemplo. 47, 49 grados centígrados. Y de ahí tiene que pasar en alcantarillas, en el mejor de los casos. Y ahora, imagínese esto. Es decir, son gente preparada. Así hacen el narcotráfico, si han visto ustedes. Doble fondo, al interior va la droga. Ahora en este caso va migrantes. Claro, aprovechándose de mucha gente, Hernán, que va por este sueño, en esta necesidad de un país o donde estén viviendo, porque no es solo Ecuador el que vive esa realidad, lo vive Latinoamérica. Y la pandemia, claro, evidenció mucho más lo que los gobiernos dejaron en cada uno de los países. Es lamentable y claro, las personas que se arriesgan, muchas de estas mafias que lo mencionaba Hernán, se aprovechan de estas personas que tienen sueños, que tienen anhelos de volverse a encontrar, a veces con sus padres, con sus hijos, que están en otros países, en este caso en Estados Unidos. Y claro, les piden que sean muchos de ellos, como se los conoce, las mulas. Ah, sí, en ese tema del narcotráfico. Así es. Eso es verdad, ¿no? Y el incremento también de la migración es preocupante. Acá en Cuenca, mira tú el registro civil. Miren ustedes el registro civil. Estaba rotado de personas. ¿Qué están queriendo? ¿Pasaporte? ¿Para qué? Para mí. Ustedes hay en ese paseo, la mayoría. Es verdad. Están queriendo a Estados Unidos con el engaño, con la falsa promesa de que en dos días ya estén en Estados Unidos y pase 16, 18, 20 mil dólares. Así de sencillo. Miren cómo termina. Así es que hay que reflexionar y buscar alternativas, ¿no? Así es, Hernán. De esta forma nos vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Enseguida.